Busqué mucho antes de decidirme por el MoDi, que hice un estudio de mercado súper exhaustivo. Tenía muy buenas referencias del ISDI por gente que había estudiado aquí y lo que más me llamó la atención es el hecho de que es una escuela creada exclusivamente para el mundo digital, por profesionales del sector y con profesores expertos todos en activos trabajando dentro del mundo de internet. Pero el máster que yo quería hacer solamente lo tenían en modo presencial y yo tenía clarísimo que tenía que hacerlo por motivos familiares y disponibilidad tenía que hacer un máster online. Por lo tanto ya casi me había decidido por otra escuela y un día navegando por internet me encontré con que el ISDI lanzaba la primera edición del MoDi, un máster en digital business 100% online y era justo lo que yo quería, así que me apunté. Pues yo nunca había hecho ningún curso online y me ha encantado la experiencia. Más allá de los puntos positivos que tiene para mí estudiar a distancia, como es disponer de tu tiempo, organizarte, ya que evitas desplazamientos, etcétera, la metodología del MoDi me ha gustado mucho. La información súper bien organizada, de calidad, muy fácil, muy ligera a la hora de estudiar, los profesores muy encima de nosotros, respondiendo dudas en los foros, ayudándonos, animándonos y ayudándonos con cualquier pregunta que nos surgía. Y luego por otro lado un punto diferenciador que veo en el MoDi es el proyecto troncal, que para mí es la pieza angular del aprendizaje, ya que vas aplicando módulo, todos los módulos que vas aprendiendo los aplicas a un proyecto real de digitalización de una empresa y con el proyecto aprendes un montón. Normalmente te asignan un grupo al principio del máster y ese grupo se convierte en tu día a día en el máster y te ves virtualmente porque normalmente te reúnes en la plataforma, pero nosotros conseguimos hacer un muy buen proyecto y a día de hoy seguimos en contacto y somos muy amigos. En mi caso, que soy publicista y que tengo una amplia experiencia, me faltaba ponerme al día en las nuevas tecnologías y formas de comunicar. Y después de hacer este máster adquieres una visión global muy completa del ecosistema digital, lo que va a permitirme ofrecer una propuesta de comunicación 360, pero 360 a 100% real, que es lo que hoy en día los clientes demandan. Por otro lado, también he aprendido en metodología de trabajo, en organización, en uso de herramientas tecnológicas que quizás antes no utilizaba. Y después de este máster, lo que te das cuenta es de que eres capaz de hacer un proyecto sin necesidad de reunirte presencialmente, sino a través de una organización 2.0. Y eso es el futuro. Y, bueno, yo lo que tengo claro es que mi futuro profesional va a estar vinculado al mundo de Internet. Yo lo recomiendo 100%. De hecho, ya hay alguna alumna en esta nueva edición que viene de mi parte. Porque además de lo que aprendes, esto no termina aquí, ya que una vez que finalizas el máster y eres modiver y pasas a formar parte de los exalumnos de ISDI, te siguen invitando a charlas, a conferencias para mantenerte al día de todo lo que ocurre y de todas las novedades en el entorno digital. Y además, todo el material que has utilizado durante el máster, todas las clases, los webinars, los tutoriales, todo queda subido en una parte privada de la web del ISDI para que lo puedas consultar siempre que quieras y la información siempre va a estar actualizada. Y, bueno, creo que es muy importante sentirse orgullosa de la escuela donde has estudiado y en mi caso esto es así. Y, desde luego, si alguna vez me planteo seguir formándome en el entorno digital, va a ser en el ISDI.